Amigos de planoinformativo.com, estamos de regreso en el noticiero. Hoy es jueves, jueves de Entre Redes. Está con nosotros Jorge Mendariz para platicarnos todo lo que se mueve precisamente en las redes sociales. ¿Qué es lo que se dice? ¿De qué se habla? ¿Cuáles son los temas? Bienvenido Jorge, ¿cómo estás? Raúl, muchas gracias a tus órdenes. Bueno, pues para platicar de diferentes temáticas, porque durante la semana se han dado algunos asuntos en donde la gente ha opinado bastante. Uno de ellos, el tema de Andrés Granier. Sí, fíjate que a nivel nacional toda la gente, incluidas las redes sociales, están muy sorprendidas por la realidad que estamos viendo de que se está llamando a cuentas a las personas cuando tienen algún antecedente negativo, alguna situación de corrupción, que lo hemos visto todos de que somos chicos, ¿no? Pero que ahora ya se está viendo que lo están llamando a cuentas, después incluso de encontrar una evidencia terrible como son casi 100 millones de pesos en efectivo, hay guardaditos en un local, en un cuarto. Y bueno, al día de hoy esa persona ya está dando la cara, incluso se presenta aquí en México, estaba afuera. Y todo esto ha sido motivo de las redes sociales. La sorpresa, como siempre, son los temas que se vuelven a veces cómicos, a veces creativos, pero finalmente estamos enfrente de una realidad y que es que las gentes públicas, que las funcionarios públicos, servidores públicos, se les llama cuentas, y en este caso están teniendo que enfrentar ese tipo de situaciones. Es importante destacar que, bueno, durante la semana se ha hablado mucho respecto a ello. Muchos, como bien lo mencionabas antes de entrar a la charla, muchos esperan la detención del exgobernador. Y que, bueno, aquí en San Luis Potosí también de cierta manera ha repercutido un poco, llama la atención, porque también algunos involucrados en este tema son expresidentes municipales de diferentes entidades. Sí, sí, de hecho ya pasó aquí en el municipio de San Vicente, y también pasó en Matehuala. Por ahí están los temas legales, al parecer los detienen, no sé, creo que incluso salieron por cuestiones de ahí de los abogados, pero la nota es esa, ¿no? Se les está llamando a cuentas o están yendo por ellos, como fuera, y lo estamos viendo, ¿no? Como una justicia, como una realidad, como una demanda que la gente siempre pide, que aunque a veces, aunque a veces, hoy lo escuchaba en una colaboración de un abogado, más bien sería resarcir el daño, ¿no? Pero bueno, finalmente, como dicen, del mal al menos, si estas personas cometieron un delito y la ley no exige resarcir o ya no está en sus posibilidades, dependiendo del fraude o el abuso o lo que fuera, pues bueno, finalmente que sepan que hay cárcel, ¿no? Así como las gentes de la calle que pueden, como dicen, luego se roban una gallina y van a parar la cárcel, y estas personas cometen fraudes, cometen abusos, y a veces la ley incluso no tiene alcance para ellos, pero yo espero que esta vez sí se vea y que los próximos gobernantes tengan eso en mente. Oye, por otra parte, ahora que hablamos de redes sociales, me tocó ver en algunas publicaciones en plano informativo, particularmente en plano deportivo, sobre el actor de la selección mexicana, ahorita vino rápidamente a la mente y vi una gran cantidad de rechazo por parte de muchos usuarios. ¿Qué te tocó observar a ti? Sí, sí, la gente definitivamente tuvo una reacción muy negativa al resultado. Digo, a todos nos sorprendió porque, digo, básicamente nuestra selección tiene muy buenas figuras, tiene muy buen entrenador, pero resulta que en la práctica estamos viendo que no meten los goles y la gente incluso pedía la renuncia de... hubo un hashtag que dice que renuncia a Chepo. Chepo. Chepo, perdón. Renuncia a Chepo y sí la gente... incluso él tuvo que desmentirlo, tuvo que decir, no, no voy a renunciar, este... y es un poquito lo que pasa en las voces públicas. O sea, antes, todo esto de las ladies y todo esto ha tenido consecuencias porque son voces que se hacen escuchar y también esto, a lo mejor, si no vea redes sociales, a lo mejor él no pasa de que ni se entera, ¿no? Pero finalmente son voces que se escuchan y él tiene que salir y decir, no renuncio, aunque suene fuerte en las redes sociales, pero sí, fue una reacción en ese instante y el día siguiente muy fuerte. Fíjate, ahora que hablamos de la selección de Chepo de la Torre, por ejemplo, perdón, el caso de Andrés Granier y anteriormente el caso de las ladies, lo que pasó, por ejemplo, ahora en la frontera con el apagón analógico, ¿considas tú, Jorge, que de pronto ya los políticos, vaya, los personajes públicos en general, artistas y de todo tipo, ya estén así, así, esperando nada más a ver a qué hora les toca el guadañazo para que se vuelvan, pues, los más comentados? ¿Crees que esto pueda pasar? ¿Que la gente esté así? Yo creo que sí. Si el estar así quiere decir que tienen cuidado, sí están así. Si el estar así quiere decir que le tienen terror y que no quieren hacer nada, no creo. Yo creo que el mundo sigue girando, pero deben de tener más cuidado. Por ejemplo, todos los funcionarios, imagínate, después de Lady Profeco, le dijeron a sus hijos, por nada, vayas a hacer ese, hacer esto, vayas a hacer… Yo en alguna columna lo dije, serviría de ejemplo y así va a servir, pero ¿estás de acuerdo que ahorita esa acción refleja una reacción, de todas las personas que van a cuidarse más? Sí se están cuidando, sí. Sí deben de… los que actúan o no actúan en redes sociales deben de saber que hay voces que están… que se pueden alzar y que están muy observados, están siendo muy observados. Sí, sí están más cuidadosos, sí, definitivamente, y no sabes de pronto, pues, ¿a quién le vaya a pasar, no? Pero eso, de cierta manera, nos da una ventaja a todos los ciudadanos de que sabemos que las opiniones se están tomando en cuenta, porque de todo ese ruido que de pronto, si lo llamamos así, se generan, hay cosas que no tienen fundamento, hay cosas que llevan una intención, pero hay una… hay un mensaje, y ahí es donde todas las personas públicas, incluso hasta las que no son, que se vuelven públicas, deben de ser muy cuidadosos. Y, lógicamente, los funcionarios, los políticos, las gentes de… los actores, las actrices, los cantantes, sí tienen mucho cuidado porque ellos le invierten mucho su carrera. Y, de pronto, por una situación así… digo, a veces se vuelven famosos, pero a veces es muy mala fama o el prestigio va de por medio, ¿no? Una repercusión fuerte. Totalmente. Gracias, Jorge. Nos vemos en el próximo juez, vamos a tocar todavía muchos más temas. Muchos más. Ahora que tocamos este de deportes, hay que ver qué es lo que pasa con esta famosa pelea que se dará en septiembre, el próximo 14, entre Floyd McGuire Jr. y el Canelo Álvarez. He visto mucho. Sí, no, y son muy mediáticas, y mediáticas ahora, de en adelante, también son redes sociales. Y se hablan bastante de eso, ¿no? Sí. Bueno, bueno, gracias, Jorge. Nos vemos. Vamos a una pausa, volvemos de inmediato. Italianos, la tradición de compartir. En Residencial Puerta Real encontrarás la casa de tus sueños, más cerca que nunca. Casas construidas con ladrillo rojo, tres habitaciones, sala, comedor, cocina, dos baños, terraza y cochera. Contamos con áreas verdes y comerciales. Disfruta con tu familia de un espacio innovador y sustentable. Solicita más información al 813-9676 y 833-1111. Cuis Vivienda. Biblioteca Central del Estado. Espacio de evolución inteligente, sensible y cultural para tu crecimiento individual y social. Donde no hay límites para el conocimiento. Estamos en la segunda planta del Museo del Ferrocarril frente a la Alameda. Los servicios son gratuitos. Sala de lectura. Préstamo a domicilio. Préstamo institucional. Conferencias. Talleres. Grupos urbanos. Exposiciones. Informes 812-1302. Biblioteca Central del Estado 568 arroba gmail punto com. Secretaría de Cultura.